El técnico de la máquina cementera reconoció que el futbolista no ha rendido lo que esperaba y lo dejará en la banca a figura firmemente. El portugués Pedro Caxina, entrenador del Cruz Azul, aseguró que el centrocampista Carlos Guit Peña está en deuda con el equipo y prescindirá de Eloy contra Lobos Wap en la jornada 14 del torneo Clausura 2018. El Guit ha estado trabajando con nosotros en Escocia, Rangers, y aquí, Cruz Azul, me debe más de lo que le debo. Esta relación entre jugador y entrenador debe ser de complicidad, de dar y de recibir y yo he estado dando más de lo recibido hasta este momento, manifestó el técnico Peña, quien llegó a ser uno de los futbolistas mexicanos más habilidosos, lo cual lo llevó al Mundial de Brasil 2014, fue fichado por Caxina cuando dirigía el Rangers escocés y luego lo trajo a Cruz Azul confiado en reforzar su ataque, pero el jugador no ha podido establecerse como titular. Además de Peña, Cruz Azul no contará con el delantero chileno Felipe Mora ni el defensa mexicano Jordan Silva en el Estadio Azul ante Lobos Wap, el colista del torneo con nueve unidades. Es aferrado. Con opciones muy remotas de clasificar a la Lilia, a Caxina lo sostiene el orgullo y la posibilidad de buscar el título para Cruz Azul a un corto o mediano plazo, luego de dos décadas de ayuno. Tengo un principio que dice hasta el último día, igual que el primero, nos jugamos el orgullo y enfrentamos a un equipo que se juega la vida. Lo más peligroso es cuando enfrentas a alguien con nada que perder, señaló Pedro Caxina. El entrenador de 47 años de edad, confesó que hace caso omiso a críticas y burlas generalizadas por los fallidos intentos de su equipo en la obtención de un título de liga, ganado por última vez en 1997. Si yo viviera en función de lo que yo llamo los profetas de la desgracia, yo ya no estaría aquí con esta claridad y tranquilidad de lo que debo hacer, sostuvo el timonero europeo, durante la conferencia de prensa. He venido a lo que nombró el mayor reto del fútbol mexicano. Vamos a ganar la liga en este proceso, me encanta tener esa visión global, para eso estoy en este proceso y vamos a terminar con el título de liga tarde o temprano, pronosticó Pedro Caxina, quien fuera campeón de liga en México con Club Santos Laguna en el torneo Clausura 2015-2015.